Hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol en este video vamos a hablar de La segunda fecha de la fase de grupos Del Mundial de Rusia 2018 Y de lo lindo que es esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas Sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Hoy desde un celular diferente Así que el ángulo puede que se vea distinto Y hablo así un poco lento Para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas Ni quedarme en blanco Ya, el próximo video Puede ser que utilice el antiguo celular también Ya, esto fue una emergencia Porque se quedó sin baterías Ahora Vamos con el partido que quedó pendiente Que fue el partido de Uruguay-Arabia Saudita Por el grupo A Porque ya habíamos analizado El partido de Rusia con Egipto Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Uruguay-Arabia Saudita? Ya, acá está Muslera Y Uruguay jugó Diferente esta vez Ya, eso es lo primero que notamos Ok, utilizó varios sistemas Utilizó un 4-3-2-1 Y diferentes sistemas durante todo el partido Pero el sistema que más utilizó Fue este Un 4-3-2-1 Utilizó nombres diferentes Utilizó un esquema diferente Y utilizó un sistema de juego diferente Tres cosas Tres cuestiones diferentes Entonces Habíamos dicho que Uruguay El maestro Tabarés El sistema que mejor le viene Es este Ese fue el sistema que lo hizo exitoso Para la Copa del Mundo del 2010 Y algo parecido para la Copa América que ganaron Luego de ese mundial Entonces También utilizó esta formación Para el primer partido Contra Egipto Pero ahora jugó con Arabia Saudita Utilizó esta formación Cambió algunos nombres Y utilizó un sistema diferente Entonces ¿Qué fue lo que vimos? Vimos que el maestro Tabarés Uruguay Atacaba mucho por las bandas Ya, ellos generalmente No es que no ataquen por las bandas Pero ellos generalmente Se linealizan Ya van directo al arco Ok Ya sea por acá o por acá Ok, se linealizan Obviamente con mucha gente Pero se linealizan En este partido no En este partido Ellos se fueron Por los laterales 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 Cambio de nombres Cambio de formación Atacaban por laterales Probaron desde ángulos Imposibles Ok Vimos muchos disparos De por acá Vimos disparos desde acá Ok Otro movimiento que hacían Era que se rotaban Bueno, acá estaba Varela Godín Jiménez Cáceres Vecino Me parece que Betancur y Sánchez Suárez Suárez Cavani Y me parece que Rodríguez O el que jugó Ellos se rotaban mucho acá Se rotaban mucho acá Acá, acá Ok Esa era una rotación muy visible Ya, pero Se mantenía Suárez Digamos que es el original allí Entonces De ángulos imposibles Y Básicamente Lo que podemos concluir de este partido Ya Es que la razón por la que Uruguay jugó muy distinto Fue porque ellos tenían dos opciones Una opción era ganar este partido Por cinco O por seis goles de diferencia No recuerdo exactamente Cuál era la que le servía Para empatar Luego con Rusia Y salir de primero O Podían jugar este partido normal Y luego Esforzarse un poco Y ganarle a Rusia Tomar ese riesgo Ok Pero también era un riesgo Intentar Ganar por esta diferencia Y luego Si solo ganas por cuatro goles Ya te Queda el equipo gastado Y no se cumplió El objetivo Entonces ellos prefirieron Dar descanso a algunos jugadores Y Solamente trataba de conseguir los tres puntos Para este partido Además de asegurar la clasificación Ya Entonces ¿Qué podemos concluir de este encuentro? Que esto básicamente fue una práctica Ya El maestro Tabarés Ya sabía cómo ganarle Cómo hacerle goles a A Pizzi Porque lo hizo en la eliminatoria Con la línea de tres Entonces Él ya sabía cómo ganarle a Pizzi Pero no le jugó así Además Todo nos indica Que básicamente Este encuentro fue una práctica Ya una práctica muy riesgosa Pero Esa es la única Conclusión Que podemos sacar De este partido Quizás es un poco Teoría de la conspiración Pero es el único motivo Que veo Darle un poco de descanso A sus jugadores Y Tratar de probar Algo distinto Con un equipo Que él sabía que Iba a ser superior Ahora lo de Arabia Saudita Ellos atacaron un poco Por las bandas Ya el juego de Pizzi Ya pero ellos no tienen jugadores Para eso Y vimos que a Uruguay También se le hizo un poco difícil Cuando ellos atacaban Por las bandas Precisamente porque Ese es el juego de Pizzi Ya entonces Eso es para que veamos un poco Que incluso Teniendo jugadores superiores Con la táctica equivocada El partido se puede complicar Y mucho Ok Pero básicamente A Uruguay Pasó la prueba Ganó Y ahora vamos a ver Que sucede con el partido Contra Rusia Que jugadores van a entrar Y si va a volver A su sistema original Que debería Ok Entonces eso es todo Para este grupo Y ahora hacemos el corte Y pasamos al siguiente Ok Entonces ahora pasamos Al grupo B El primer partido Analizado sería El de Portugal Marruecos Portugal Cristiano Ronaldo Ya el partido anterior Él jugó allí De centro delantero Habíamos explicado Que la razón Era porque A España se le hacían Los goles Más o menos Desde por allí Tácticamente Entonces ellos colocaron A su mejor jugador Allí delantero Y en el partido Contra Marruecos Cristiano Ronaldo Volvió a la posición Donde el más juega En La selección La mayoría de las veces Juega allí O acá Y muy pocas veces De centro delantero Ya Entonces ahora Volvió a su posición Donde el más juega En la selección Que es acá Pero como utilizó Solo dos delanteros En realidad En realidad el jugó Como por allí Ok El gol Bueno fue un Corner De un cabezazo Pero me parece Que la razón Por la que lo colocó De este lado Fue porque Incluso Hubieron muchas Oportunidades De Cristiano Ronaldo Cuando él estaba Acá Muchos centros Por este lado Entonces Me parece Que quizás Él detectó Una falla De Marruecos Por allí Ok Nosotros no analizamos Hubieron unos equipos Que no nos dieron No nos dio tiempo De analizar En el canal Y Marruecos Fue uno de ellos Entonces Es difícil Para nosotros saber Cuál fue la razón Pero me imagino Que fue por lectura Del partido Ya Aunque el gol Me parece que vino De un córner O de un centro Que no tiene mucho que Ver con esa decisión Pero sí vimos Otros Muchos remates Por el estar ubicado allí Y lo de Cuaresma Que no jugó Este partido De nuevo Pero Acá Está bien Que no haya jugado Cuaresma Porque se supone Que Portugal Iba a tener la pelota Y no Marruecos Ok Y bueno De Marruecos Podemos decir Que llegaron mucho Marruecos llegó mucho Muy parecido Al partido contra Irán En el primer tiempo Quizás con menos intensidad Y con menos recurrencia Pero Si llegaron Me parece que hubo Un reclamo En este En este partido Por parte de Marruecos Por un penal Ya que no hubo La utilización del VAR Y Eso sería Todo por este análisis Lo del VAR Que no se entendió Y ahora pasamos Al partido De Irán España En el partido De Irán España Vamos a colocar Irán de verde Ya Irán no jugó Masud El mejor jugador De Irán No jugó Ok Y así Incluso con eso A España Le costó un poco No el tanto El partido Porque me parece Que dominó Pero sin conseguir El gol Ya el mejor jugador De Irán Masud Shahaei Me parece que es el apellido No alcanzó a jugar Este fue el jugador Que tuvo el problema Por haber jugado El problema político Que tuvo Y antes no sabemos Si fue que La federación Lo dejó jugar Para evitar O lo llamó De nuevo Para evitar Sanciones de la FIFA Y ahora Lo utiliza Algunas veces Algunas veces no Como forma de castigo Ya Pero hay algo extraño Es el mejor jugador En el partido anterior Solo jugó hasta el minuto 60 Siendo que Estaba 0 a 0 todavía Contra Marruecos Y ahora Derechamente no jugó Un partido contra España Ya Entonces eso es muy sospechoso No sabemos Que sucede allí Con Irán Pero bueno Observamos Lo de Irán Lo mismo de siempre Muy ordenados Prácticamente Y muy difícil de Conseguirle el gol ¿Cómo vino el gol? ¿Cómo vino el gol? ¿Cómo vino el gol de Irán? De España Perdón ¿Cómo vino el gol de España? Estaban No recuerdo exactamente Si Cuántos jugadores Habían allí Pero Habíamos dicho que Se les ganaba Con superioridad numérica Ya se les anotaba Entonces hubo un pase Que se devolvió Y por acá Estos jugadores Intentaron Ya hacer una transición Donde estos dos Donde hubo un defensa Que trató de hacer una transición Y dejó a un jugador español Solo Ya no sé exactamente No me acuerdo exactamente Cómo fue la jugada Pero si vemos La repetición del gol Vamos a ver Que Ellos siempre están En superioridad numérica Los iraníes Pero En esa jugada particular Como hubo un pase Ya Muchos defensas Se quisieron correr Para el lado de la jugada Y Hubo una devolución Y luego Hubieron dos jugadores Iraníes Que Como iban Estaban haciendo la transición Para acercarse un poco A la jugada inicial Del pase Cuando El pase Regresa Este jugador español Estaba Desmarcado Y recibió el balón Y pudo conseguir el gol O sea Básicamente Hubo una Superioridad numérica En la zona Digamos O igualdad numérica Ya Aunque vimos que los dos Los dos jugadores Defensa Trataron de llegar Ahí donde costa Pero igual Fue muy tarde Ok Pero muy difícil Marcarle gol A Irán Que era lo que habíamos dicho Que básicamente Por Superioridad numérica En este caso Estaba un 3 contra 3 En esa jugada Ya Quizás utilicé más fichas Pero estaba en un 3 contra 3 Y Luego vino el descuido Ok Lo otro Lo que pudimos observar Es que España Cuida mucho Iniesta Lo saca Ya en el segundo tiempo Lo sacó en el partido Contra Portugal Que era un partido importante Y también lo sacó En este partido Ya Entonces Lo cuidan Muy bien Seguramente Pensando En que van a seguir Avanzando Entonces eso Eso ha sido Todo por este grupo Y hacemos el corte Y pasamos al siguiente Ok Pasamos al siguiente grupo Y el primer partido Es el partido de Dinamarca Australia El primero que vamos a analizar Y entonces Como fue que vino el gol Dinamarca Lo vamos a colocar de rojo Ya Entonces A Dinamarca Me parece que hubo una jugada rápida Por acá Ya Y se hicieron Un Un movimiento Y todo el equipo De Australia Quedó para allá Ok Y luego vino Un pase Que fue más o menos Para acá Entonces podemos Quizás Un poco Corregir Ya también Sirven estos análisis Para corregir O para Agregar Algo Nuevo Darse cuenta De estas cuestiones Entonces por ejemplo Habíamos dicho Que A Australia Se le ganaba Era lo que habíamos notado Cambiando De un lado para otro Para agarrarlos A contramarcha Ya entonces La palabra clave La palabra clave Es contra Marcha Ok Lo sabíamos Pero quizás Con este gol de Dinamarca Nos quedó un poco más claro Ya No necesariamente Quizás Hay que hacer Unos pases Quizás es la forma más fácil Ya Porque Ahí te aseguras Que los agarras A contramarcha Acá Fue un poco Por habilidad O por Cuestión del partido Que A pesar de que El cambio Ya No fue tan amplio A pesar de que El cambio No fue tan amplio La razón por la que Se produce el gol Es porque Los australianos Estaban todos Yendo para allá Cuando vino el pase Y los agarró A contramarcha Ya cuando vino el gol De Dinamarca Ok Y en el caso de Australia El gol vino de Un córner Me parece Que se convirtió En penal No estoy seguro Si fue un córner O después de un córner O algo así Que se convirtió en penal Entonces al final Una conclusión Un poco que coloqué En el Twitter Fue que Australia hace gol De córner De penal O cuando entra Cajil Ya que Cajil Ahora está en las bienes De la banca Recordemos que Cajil Fue el que le dio La clasificación A Australia En el repechaje Fue el que convirtió Los goles Entonces Australia solo hace gol De córner De penal O de Cajil Ellos no han encontrado Alguien que pueda Conseguir goles Hubo un jugador El número 10 De Australia Ya que a pesar De ser un buen jugador Falló muchos goles Entonces quizás Él puede ser Un asistidor Ok Hay que analizar Habría que Analizar Australia más A fondo Y encontrarle Una posición a él Ok Porque en realidad Siempre le faltaba Algo para convertir El gol Siempre le faltaba Un poquitín Entonces Habría que Investigar a fondo Que es lo que sucede Con este jugador Y No entró Cajil Hizo varios cambios Y nunca entró Al menos Para darle La oportunidad Porque a Australia Se generó Muchas oportunidades Solo le faltaba El gol Y en este partido Hubo algo Que también Me llamó la atención Que es el típico Cabezazo Que alguien va Con el pie Como media altura Y uno no sabe Si la falta Es del que mete el pie O el que mete la cabeza Es algo como Lo que ocurrió En el partido Colombia-Perú De donde vino El tiro libre De Guerrero Ya que uno no sabe Por qué metió la cabeza Si la pelota No estaba tan alta Y el otro metió el pie Y cobraron falta A favor de Perú Entonces También había Otros partidos Donde sucede La misma jugada Y La falta Se la cobran Al que mete la cabeza Ya en este partido También ocurrió Algo parecido Entonces No hay consistencia En los fallos arbitrales Es algo que Habría que buscar Muchas jugadas Y tratar de encontrar algo Aunque Obviamente Son casos Quizás Donde depende Del árbitro Del criterio Ok Y también ocurrió En otro partido No solamente en este En otro partido Pero no recuerdo Cuál fue Ya Y Pasamos ahora Al Perú-Francia Ok Lo otro que ocurrió Mucho En este partido De Australia Contra Dinamarca Fue que Dinamarca Presionaba mucho arriba Y luego Marcaba atrás Luego que Australia Lograba salir Luego que Australia Lograba salir De la presión alta El medio campo Dinamarca Básicamente Lo regalaba También por eso Hubieron muchas Hubieron muchas Llegadas de Australia Porque una vez Que ellos Lograban sortear La presión alta De Dinamarca No habían jugadores En el medio campo Para continuar La marca Sino que ellos Los esperaban Derechamente En su portería Ok Es una buena técnica Porque habíamos dicho Que Australia A pesar de que Su arquero No tiene muy buen Juego de pies Ellos le gusta Salir jugando Con el pie Ok Entonces está bien Lo que Dinamarca Hizo Pero hizo la tarea A medias Porque regaló Al medio campo No se preocupó De que pasa Si Australia Los pasa No se preocuparon De eso Ok Porque les regalaron Al medio campo Eso también fue algo Que fue acertado Por un lado Pero equivocado Por Otro lado Ahora pasamos A ver el partido De Perú Francia Era un partido Donde Quizás Yo esperaba Un poco más De Perú Había dicho Que Quizás Por los estilos De juego Ellos podían empatar Obviamente Francia Tiene Mucha más calidad De jugadores Quizás Pero El partido Igual estuvo Parejo ¿Por qué Estuvo parejo? Precisamente Por la táctica Ya porque Habíamos dicho En la previa Que Francia Se siente cómodo Con el rival Teniendo el balón Y que Perú Se mete atrás Si tú no te das cuenta Entonces Yo pensé Que se pudiese Producir un 0 a 0 O un 1 a 1 Porque quizás El otro equipo Un equipo Convertida El otro convertida Y luego podían Entrar de nuevo En ese En esa temática De Me gusta que tú La tengas Y yo me estoy Metiendo atrás Pero tú no lo sabes Entonces ¿Qué fue lo que ocurrió? Pablo Guerrero Me parece que fue Pablo Guerrero En una salida Ya vamos a hacerlo Con otro color Pablo Guerrero En una salida Perdió el balón Básicamente Ese fue El El tema Por donde vino El gol Ok Importante señalar De Francia Que Griezmann Y Girard Estaban allí Y ellos Recordemos que Habíamos dicho Que Griezmann Él se encargaba Un poco De bajar A ayudar Ya Y escogía El lado De Donde Viniese el ataque Si el ataque Venía para allá Griezmann Se metía Como por allí Y los alcanzaba Si el ataque Venía por acá Griezmann Hacía lo mismo Ya Pero como este Era un partido Más o menos Donde ya sabemos Que es lo que va a hacer Perú Que siempre tratan De atacar Por las bandas Ellos no quisieron Darle todo el gasto A Griezmann Entonces entró Girard y Griezmann Y los dos Hacían básicamente Lo mismo Pero por diferentes Zonas de la cancha Entonces Griezmann Bajaba por allí Cuando los ataques Eran por allí Y quedaba Girard como delantero Y cuando el ataque De Perú Venía por acá Era Girard Y Griezmann Queda como delantero Ya esto lo hicieron Porque los Jugadores Cuando Perú juega Por los laterales Lo hacen usualmente Muy rápido Entonces iba a ser Muy difícil Para un solo jugador Poder hacer Todo ese trabajo Entonces en el fondo A Francia Se ajustó Un poquitín Al rival Ya es importante Mencionar Porque habíamos dicho Que en el partido anterior No se habían ajustado Al rival Pero ahora Quizás defensivamente Se pudieron ajustar Un Poco más Al rival Me parece que hubo Un lesionado de Perú En el principio Del partido En el primer tiempo Bueno Cueva Jugó delante De Guerrero Ya Cueva Esta vez Jugó delante De Guerrero Ya en el partido anterior Recordemos que no jugó Guerrero Y Cueva Tenía que hacer De todo Pero en esta oportunidad Ya Cueva bajaba Y todo Pero cuando ya Perú estaba Medio organizado Cueva Iba delante De Guerrero Eso también Ayudó A que Pudiésemos ver Ahora más Ataques Lateralizados Quizás O un poco más Cómodo Al equipo Ok Y Cueva Básicamente Era el apoyo Para Guerrero Aunque lo vimos poco Debido a la Buena defensa De De Francia Luego Entró Farfán Hubo un cambio Ya entró Farfán Perú tuvo mucho más el balón Después de que entró Farfán Básicamente quedaron Con una línea De tres atrás Ya Perú Básicamente Quedó con una línea De tres Aunque cuando podían Se iban todos Para atrás Obviamente Pero arriesgaron Un poco más Después de ese cambio Aún así No los alcanzó Me parece que hubo Una pelota que pegó De un De un De la esquina Allí Del borde Que casi Hubiese sido un golazo Hubo un palo De Perú Ya no sé Básicamente Eso fue lo que ocurrió En este partido Gareca trató Pero quizás Es el partido Donde Guerrero No lo vimos fino Tampoco hoy Bueno En este partido No fue hoy No lo vimos fino A Guerrero En ese partido Ya pero jugó Y Perú jugó Igual O mejor Que la vez anterior Tenían a Francia Enfrente Entonces Había que arriesgarse En el partido anterior Me parece que hubiese jugado Igual Con la diferencia Que si Guerrero cobra Ese penal Lo mete Ya O quizás hubiesen Convertido más goles Normales Sin necesidad De penal Sino de jugar Preparada Ya Precisamente El gol vino por allí Por una Mala salida Ok Pero al final Esperaste Tres Cuatro días más Y Guerrero No estuvo fino Igual Entonces Da lo mismo Lo tenías que haber colocado En el partido importante No ahora Ya pero quizás Lo que Lo que Parece Un poco Lo del sorteo Ya si el partido Contra Dinamarca Hubiese sido El último partido De Perú Quizás hubiesen tenido Más posibilidades Ya porque el partido Claro era el partido Contra Dinamarca Entonces quizás Allí Gareca Se hubiese dado cuenta Que ese partido Si lo hubiera Si lo tenía que jugar Guerrero Si o si Porque ya hubiese sido El tercer partido Y ya quizás Alguna confianza Hubiese ganado Pero No lo quiso colocar En el primer partido Contra Dinamarca Ok Entonces Esto ha sido Optado por este grupo Vamos a hacer La pausa Y Vamos a Pasamos al siguiente grupo Si volvemos Para analizar El siguiente grupo El primer partido Fue el de O el primero Que vamos a analizar Es el de Argentina Croacia Ya que ya hicimos Un video Acerca de A por qué Messi No le puedo pegar Al arco Frente a Croacia Si no lo han visto Pueden pasar a ese video Que es el anterior A este me parece Ok Entonces Argentina Ya Argentina El arquero caballero Vamos a suponer Que este es caballero Este es Messi Entonces El arquero caballero Ya lo había dicho Lo dije en el video anterior Que estaba caballero Y ellos estaban tratando De salir con los pies Ok Lo dije en el video anterior Y ahora ocurrió Un error de caballero Con los pies Ok Guardiola Donde sea que haya estado Casi le da un infarto En el partido anterior Y en este Ya le faltaba La respiración Cuando vio el gol Ya porque precisamente Guardiola Ya mandó a llamar A Claudio Bravo Y luego a Ederson Porque Joey Hart Y caballero No tienen Juego de pies Entonces Él los cambió Ok Entonces acá Pusieron a jugar A caballero Con los pies Y Vino el primer gol De Croacia El segundo gol De Croacia Modric No había Medio campista Defensivo Argentina No corre El único Que llegó A tapar El disparo De Modric Fue Otamendi Un defensa Fuera del área Llegó Ok Lo acompañó En realidad Pero no llegó Ok Cuando juegas Cuando juegas Con un equipo Como Croacia Te tienes que preocupar Al menos De una o dos cuestiones Ok Estas cuestiones Tienen nombres Modric Y Rakitic Al menos De esos dos jugadores No pueden andar solos Entonces el segundo gol Vino por Modric Y el tercer gol Vino por Rakitic Esos dos jugadores No pueden andar solos Por el mundo Ok Entonces en el gol De Modric El único que llegó Fue Otamendi Que en realidad Es un defensa Acá no estaba Ni Mascherano Ni el otro Que son los que deberían De hacer la función De cinco O al menos De ir a presionar Pero eso no fue lo peor Lo peor es que no había Actitud De los jugadores De ir a correr Nada Cero actitud O sea Imagínense Que Modric Le pega Vamos a imaginarnos algo Le pega Y le pega Otamendi Y la pelota se devuelve Y le vuelve a caer a él Y estos jugadores Siguen caminando Entonces ninguno llega Imagínense Que le pega un pelotazo En la cara Otamendi Vamos a imaginarnos Vamos a imaginarnos un momento Vino Otamendi Le pegó en la cara Otamendi queda en el suelo ¿Ya? Otamendi queda allí En el suelo tirado Le rebota la pelota Modric otra vez Y como estos dos Estaban caminando Modric le vuelve a pegar Entonces ninguno corre Nada Imagínense que le pega el arco Y Caballero se la devuelve Estos dos están ahí caminando Entonces así no se puede jugar un partido de fútbol ¿Ya? Así no se puede Especialmente si juegas Contra Croacia Tienes que ocuparte De esos dos jugadores Messi Entonces Ya lo expliqué Que estaba en la frontera ¿Ya? Porque Croacia Ellos te hacen Ir Por un lado O por el otro ¿Ya? Tú no puedes andar cambiando la pelota De acá para allá Con Croacia Ya se lo expliqué en el video anterior De por qué Messi no le pegó al arco Lo expliqué en el video De Croacia Nigeria Lo expliqué en el video De Croacia por sí solo Entonces El único La única posibilidad Que tuvo Messi Fue esa del minuto 13 Me parece que fue Que hizo un centro Y el jugador Que estaba allí Falló ¿Ok? Ya pero eso no es culpa Del jugador que falló Si Messi Hubiese jugado allí Todo el rato O si Messi Se hubiese revelado Ya porque El mejor jugador del mundo Los mejores jugadores No se revelan En el camerín Los mejores jugadores Se revelan En la cancha Estoy allí Y la pelota no me llega Me muevo para allá Si las veces Que me moví para allá Me fue bien Entonces ya Me muevo Que me griten del banco Me da lo mismo Entonces no Hay que esperar A que termine un partido Para revelarse Ya es muy tarde Revelate Cuando estás en el terreno De juego Además Si te revelas Cuando estás en el terreno De juego Y te funciona Ya nadie te va a decir Nada después ¿Ok? Entonces hubo dos Hubo una Esa del centro Que falló Y hubo otra Que Messi También es un centro Ese tipo cucharita Que siempre hace El típico Ya pero nadie En Argentina entró Es como si no supieran Cómo juega Messi El típico centro de Messi Cuando no tiene nada Que hacer Cuando no puede Él hace ese centro Entonces los jugadores Argentinos Ya tienen que estar preparados Oh Messi no tiene nada Que hacer Vamos a entrar Porque él va a ser el centro cucharita Ok Por último entras allí Para que la gente Para que te tires Para las fotos Así no hagas el gol Pero Messi hizo un centro Que no llegó nadie Fue una vergüenza Pero es por la misma razón Del gol de Modric Es porque Argentina no corre ¿Ya? Tampoco se les pide Que corran Pero que no estén parados Fue increíble El gol de Modric Fue increíble Si hubiese pegado La pelota en Otamendi Y le queda a Modric Es gol igual Porque Están todos parados O sea Es Impresentable Ok Entonces Eso sería todo Por el partido de Argentina Ya lo habíamos analizado Un poco En el video De A Ese que hablé de Messi De por qué no le pegó Al arco La explicación Y en el partido Y en el partido De Islandia Contra Nigeria Habíamos dicho Un jugador Que se llama Moses Que lo habíamos dicho En la Lo habíamos dicho En la En el análisis De Nigeria Que era un jugador Muy rápido Habíamos dicho Que era un jugador Que en el primer tiempo No jugaba muy bien Pero en el segundo tiempo Si Ok Entonces la jugada del gol Fue en el segundo tiempo Cuando le hizo un movimiento Muy rápido Ya corrió Muy Mucha velocidad Y le hizo el pase A Musa Que Hizo sencillamente Un golazo Ok Este es el típico gol De Senegal Es una jugada muy Característica De ese equipo Hacer ese tipo De jugadas Ok Islandia Islandia jugó bien Tácticamente Pero no pudo Conseguir el gol Islandia jugó bien Tácticamente Como fue que dijimos Acá que se le ganaba A Bueno Casi bien Casi bien Como fue que dijimos Acá que se le ganaba A Nigeria A Nigeria se le ganaba Pegándole desde afuera Básicamente Porque ellos te dan tiempo O haciendo jugadas Que siempre Terminen Como por el frente Ok Eso fue lo que hizo Islandia todo el rato Pero No practicaron O si lo practicaron No les resultó No practicaron Pues yo creo que no practicaron Porque fue muy mal No practicaron los disparos De fuera del área Porque ellos trataron De pegarle fuera del área Y les fue muy muy mal Ok La forma más fácil De ganarle a Nigeria Es pegándole Es entrando por las diagonales Que es algo que sabemos que Islandia domina Solo que Islandia Utiliza generalmente Las diagonales así Ya Como se yo Que Islandia Si leyó el partido O si lo preparó Porque esta vez Las diagonales Fueron hacia el centro Que es lo que se busca Pero Ellos No supieron Concretar De Larga distancia Y por último La jugada del penal Ya el jugador Estaba muy nervioso Casi que se sabía Antes de que le Pegara al arco Que él iba a fallar O sea El jugador estaba Muy muy nervioso Antes De cobrar el penal Entonces Eso ha sido todo Por este grupo Y Ahora pasamos Al siguiente grupo Ok Entonces pasamos Al siguiente grupo Con el partido De Suiza Serbia Que fue un partido Muy emocionante Ok Donde Suiza Lo dio vuelta Como hizo el gol A Suiza Suiza no lo analizamos Ya Pero Suiza Tiene Kolarov Y ellos van Muy A Utilizan mucho Las bandas Y habíamos dicho Que ellos Son un equipo Muy Impresible Ok Ellos básicamente Tienen A Utilizan los laterales Y tienen un jugador Que es muy bueno Para la creación Al menos Para ser jugador Jugador europeo Entonces ellos Utilizan mucho La improvisación Ok Entonces Vamos a hablar Primero de Suiza Vamos a utilizar A Suiza De rojo Mejor Ya Suiza de rojo Y Servia de azul Solo por cuestiones Prácticas Entonces Suiza ¿Cómo Vieron los goles De Suiza? Por los dos Laterales Ok Ya Este fue Este fue un resultado Sorpresivo Pero ¿Por qué Fue sorpresivo? Porque no sabíamos Si los jugadores Yo por lo menos No estoy Siempre los jugadores Suizos son como Un poco lentos O un poco Como los equipos De Pellegrini Que no tienen sangre Ya Pero Tácticamente Era esperable Que Suiza Pudiese ganar Ya Pero Yo no sabía O no sabíamos Si en la ejecución Ellos hubiesen podido hacerlo Porque siempre son Unos equipos Un poco Apáticos Un poco Lentos Quizás Ya Y no sabíamos Si iban También a poder luchar Un partido De los 90 minutos De la forma que lo hicieron Ok Pero que habíamos dicho De Serbia Ya Vamos a colocar De Serbia azul Como mencioné Habíamos dicho De Serbia Que ellos Básicamente Se van a atacar Con los 11 jugadores Ya Con los 10 en realidad Porque el arquero No se va a atacar Pero habíamos dicho De Serbia Que ellos se van a atacar Con los 11 jugadores Y que Solo quedan Estos dos Y que la mejor Forma de atacarlos Siempre Iba a ser Por los laterales Era la primera opción Con la que había Más posibilidades De ganarle Y En el caso de Suiza Que no lo analizamos Ya pero si Hablé un poco En el video anterior Del análisis Que Ellos utilizan mucho Los laterales De hecho son La calidad de estos laterales Son muy buenos Y los carrileros también Entonces O los que ellos Utilizan como carrileros Entonces Que sucede Lo peor De Serbia Es cuando los atacan Por los laterales Y lo mejor De Suiza Es cuando ellos Atacan Por los laterales Entonces cuando se combinan Lo mejor de un equipo Lo peor de un equipo Con lo mejor de otro Es cuando ocurren Estas sorpresas Ok Porque quizás Serbia Era el que podía Ganar este partido Aunque de todas formas Era un partido Muy difícil de predecir Precisamente por esta cuestión Entonces por allí Llegó mucho Suiza Demasiado Solo que Serbia es un buen equipo Y no recibió tantos goles Ya Pero se combinó Lo mejor de Suiza Con lo peor de Serbia Y por eso Vinieron los goles Especialmente En la parte final Del partido Que es cuando los jugadores Ya están más cansados Entonces Se puede sacar Mayor diferencia De este Tipo de Combinación Táctica Donde se Donde se conjugan Estos Mejor y peor Entonces tampoco Fue una sorpresa Que Que haya ganado Suiza Y bueno El gol de Serbia Ya Ya lo habíamos dicho En el análisis Que ellos Lateralizan mucho Y cuando no ponen Lateralizar Van al medio Por eso son un poco Impredecibles Pero el centro Y cabezazo Ok Eso también lo habíamos Mencionado un poco Pero entonces Básicamente Esa es la razón Por la que ganó Suiza Porque se Combinó Se combina Lo peor de Serbia Con lo mejor de Suiza Ok No vayamos a pensar Erróneamente Que Suiza puede llegar Lejos en el mundial Ok Porque se va a conseguir Con otros equipos A los que Ellos son mejor Quizás Los otros No son su debilidad Ok Además A pesar de que Se combinó Lo peor de Serbia Ellos Comenzaron perdiendo Y tampoco fue que Los golearon Sino que Ganó por un Gol de diferencia Nada más Ok Ahora vamos a pasar Al partido de Este es el grupo Donde está Brasil Brasil y Costa Rica Entonces Vamos a colocar A Costa Rica De rojo Ellos iban Con sus 5 atrás Vamos a usar El negro Otra vez Vamos a utilizar Solo esos 5 Entonces Como habíamos dicho Que se le ganaba A Costa Rica Habíamos dicho Que por acá Ok En el análisis De Costa Rica Habíamos dicho Que estos 2 jugadores Combinados Con carrileros Y con los otros 5 Porque luego acá Viene una línea De 4 Ellos hacen un montón De movimientos Bien complejos Ok Entonces Había siempre Que Atacar por allí Porque estos jugadores Podían llegar tarde O podían llegar Cansados Ok O Que ellos Pasaban Una transición Porque en realidad Los 2 defensas Que quedan acá No son los defensas Ok Más o menos Si Los que vieron ese video Y se recuerdan Ese fue el análisis Entonces Que fue lo que hizo Brasil Ellos intentaron mucho Pero los goles Precisamente Vinieron Ya también Habíamos mencionado En ese video Que una de las formas De hacerle gol A Costa Rica Era haciendo esto Durante todo el partido Y jugar al desgaste Ok Eso se Cumplió acá Porque el gol Vino muy muy tarde Ok A pesar de que Me parece que Uno de los jugadores Que estaba presente No sé si era en esta posición Si creo que fue en esa posición Justamente fue el que sustituyeron Ya uno de los que no saltó Ok Pero eso también sirve Porque en el fondo Si viene de la banca Es porque no es tan bueno Como el titular Ok Eso también es una Es una opción válida Que siempre Jugar al desgaste Por los puntos débiles Entonces básicamente Vino un centro de Brasil En el gol Estoy hablando A donde estaba Este jugador Que es precisamente Por donde dijimos Que era el 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 punto débil De Costa Rica También en este partido Ahí vino el primer gol Donde se abrió la cuenta También como este partido Una situación Chistosa Bueno Chistosa porque hay VAR Porque si no Lo hubiésemos Acá Si no lo hubiésemos estado Juzgando Que fue Esa jugada de Neymar Que marcaron penal Y luego con el VAR Marcaron fue Simulación Y Costa Rica El segundo gol El segundo gol de Brasil También fue igual Ya Pero Más que todo Un contraataque Porque Costa Rica Quería empatar Ok Recuerden que para Costa Rica Lo más importante Es mantener el cero Y ya después Cuando le rompen el cero Ya no importa nada Ya ellos se van Con todo Entonces por eso fue que Brasil consiguió el segundo gol Pero también lo consiguió Por el mismo Por el mismo Sistema Por la misma debilidad Ok Y ya Eso ha sido todo Para este grupo Hacemos la pausa Y vamos al siguiente Ok Entonces volvemos Para analizar el siguiente grupo El partido de México Contra Corea del Sur Entonces en el Gol de México Cuando habíamos analizado México Ya México en este partido Jugó más A como juega México Normalmente El partido anterior El técnico salió Diciendo una explicación A los jugadores De que ellos Habían preparado Jugadas Para enfrentar a Alemania Ok No estoy muy seguro Si las jugadas Fueron exactamente Como ellos Las explicaron Quizás para confundir Un poco Y no Revelar sus secretos Ya porque no me pareció Esa versión Tan ajustada Como fue el partido Pero México Se jugó diferente Del partido Contra Alemania Y en este partido México se pareció más Al México Que conocemos Entonces ¿Qué fue lo que dijimos En el análisis De México? Habíamos dicho Que México Cuando hacía México hace cambios De lado Habíamos dicho Que México Hace cambios De lado Cuando va saliendo Luego Generalmente No les gusta Hacer cambios De lado En el medio campo Eso no quiere decir Que no haya uno Que otro partido Donde lo puedan hacer Pero ellos Generalmente No lo hacen Y luego Ellos hacen Cambios de lado Disimulados En el último cuarto De cancha Donde ellos Lo que hacen Es Hacer un centro Ok Que en realidad Es un centro Pero ellos lo tratan De hacer Más alto De lo normal Y si el chicharito O cualquier otro Cabeciador No llega La pelota Va a pasar Y siempre va a haber Otro jugador mexicano Por este lado Para recoger El balón Que va a llegar De ese centro Supuestamente pasado Entonces Por ahí fue Por donde vino El primer gol Un centro Vino otro jugador Ok Vamos a colocar A Corea Al sur De rojo Y Cuando se Disponía A realizar El otro centro Fue que vino La jugada Del penal Ok Básicamente Porque los agarró De sorpresa El equipo de Corea Entonces No analizaron El partido Porque es una jugada Muy típica De México Que les gusta Hacer eso Ok Eso lo explicamos En el Lo explicamos antes En el video De De México Se llama México La prensa Algo así Ok Que otra cosa Ocurrió En este partido Hubo una jugada Del segundo gol Ya el segundo gol De México Hubo una jugada Donde los jugadores Cuando México Roba el balón Hubo una jugada Donde los jugadores De Corea Me parece que se Quejaban de una falta Y El vino de una contra Y El gol de Corea Me parece que vino Por un error Por los puntos medios Un error Recordemos que habíamos dicho Que México tenía Unos puntos muertos Que los marqué De esta manera En el video De México Y justamente Por un error Que se producía allí Es que Se comienza a gestar El Gol de Corea Sería cuestión De revisar ese video Ok Para ver exactamente Cómo fue que lo dije Y luego pasamos Al partido de Suecia Contra Alemania El partido Suecia Contra Alemania ¿Cómo vino el gol De Suecia? Vamos a suponer Que este es Neuer Neuer Los verdes Son los alemanes Y Suecia Son los amarillos El primer gol Ya lo habíamos dicho Que como ellos Salen jugando Con los pies Hay que presionar Arriba Entonces así Más o menos Fue que vino el gol De Suecia Ok Que además fue Una definición Muy buena Y Alemania Ganó el partido O lo empató Al menos Porque empezó A jugar más Como juega Lo En el primer tiempo Jugó una mezcla Entre lo que él Está copiando Y como él juega Un poco Tite Y un poco Lo Pero en el segundo tiempo Salió solo Como él juega Y vimos muchos Centros y cabezazos O centros A media altura O arras de piso Ya un poco más Ajustado a la realidad De sus nuevos jugadores Y la verdad Es que le funcionó Muy bien Vino el gol Ya Jugaron un poco más Como ellos juegan Y bueno El segundo gol Ya fue la jugada Preparada Ok Pero el gran problema De Suecia Fue que ellos Tenían un jugador más Ellos tenían un jugador más Y nunca lo aprovecharon No supieron Qué hacer No supieron Que quizás Tenían que Venir a las esquinas A tratar de hacer Un poco de toques Ya O Tratar de mandar El balón para afuera Para ver si Alemania Iba a hacer saques largos O si ellos iban a salir Tocando Y tratar de presionarlos Arriba otra vez Ya pero muy mal El DT De De Suecia Además Este es el típico partido Donde Tienes un jugador más Estás ganando Por un gol O al menos Estás empatando Y te sirve el resultado El empate igual Algo ayuda Entonces Supimos que Zlatan No quiso ir Porque él Respetaba a los jugadores Y él ya se había retirado Y él no participó Pero este es el tipo De partidos Donde un jugador Como Zlatan Te hubiese ayudado A mantener el 1-1 O incluso Con la superioridad numérica Haber liquidado El partido Ok Pero No es el caso No nos vamos a poner Tampoco acá Con supuestos Pero lo que sí Es la realidad Es que Suecia no supo aprovechar Ese jugador de más Entonces Esto es todo Para este grupo Y ahora pasamos Al siguiente Ok Entonces pasamos Al grupo D Bélgica O está Bélgica E Inglaterra Entonces el partido Entre Bélgica Y Túnez Ya Vimos un poco A lo de Bélgica No lo vamos a analizar Mucho Bélgica Convirtió 5 goles Básicamente La diferencia De plantel Vamos a suponer Que Túnez Son los rojos Y Bélgica Son los amarillos Habíamos comentado Que Bélgica Normalmente Ellos juegan lento En el último tramo Son rápidos Ellos construyen Mucho por acá Pero por diferencia De plantel Ellos jugaron rápido Y buscaban directamente A Lukaku Ya que Lukaku Está encendido Él ya había llegado Encendido Antes Ya le estaba encendido Antes de la copa Del mundo Y ahora sigue Con esa misma racha Con ese mismo envión Ok En este partido Ocurre un poco Como Como juega Ecuador Por ejemplo Que ellos juegan lento Y en el último cuarto Rápido Sorprenden Pero cuando Ecuador Domina mucho Ya recordemos El análisis Del partido Ecuador Chile Que se jugó En Quito Que esperábamos Que Ecuador jugara lento Como siempre lo hace Pero no sé Sabemos si la altura Afectó a algunos jugadores O Chile jugó muy desordenado Y Ecuador jugó rápido Y por eso Convirtieron tres goles Y acá Hay una Cuestión Parecida Aunque más Por la diferencia De plantel Que Bélgica no tiene Ni por qué construir Mucho Sino que ellos iban directo Y además Todo el tramo Lo hacían rápido No tenían por qué Hacer su juego lento Que generalmente Les cuesta más Para llegar al arco rival O se tarda más Lo que sí Hay que mencionar Son los errores De Bélgica Para que no pensemos Que estamos ante Una gran selección ¿Pueden salir campeón del mundo? No sé Pero por lo menos Yo no los coloqué Entre mis opciones Ok Eso no quiere decir Que no pueda salir Campeón del mundo Eso yo no lo puedo decir Pero no lo coloqué En mis opciones Y vamos a analizar acá Uno de sus errores En los que convirtió Un gol Convirtió en gol Túnez Uno de los goles Fue de centro Para alto parada Pero el segundo gol Fue por donde dijimos Que el punto débil De Bélgica Que era el Carrasco Ya por allí Vino el segundo gol Carrasco estaba allí parado Eso lo dijimos En el análisis de Bélgica Ok Y en el partido De Inglaterra Panamá Tampoco hay mucho que analizar La diferencia de plantel Es enorme La diferencia de otra experiencia El roce es enorme Pero básicamente Podemos decir Señalar Lo del primer gol Que fue un córner Esta vez Si Cabeció Uno de los jugadores correctos Entonces solo hubo un cabezazo No hubo una segunda jugada Que es el problema Que tiene Inglaterra Que Tiene unos jugadores Que están fallando Se posicionan mal O son más bien asistidores Y les cuesta más Convertir el gol Ok Por acá En el primer cabezazo Si convirtió No como en el partido anterior Que los cabezazos Tuvieron segunda jugada Y También hay que mencionarlo El último gol Me parece que fue el último El que fue como medio de offside Posición adelantada La pelota se desvió Y no sabemos Que pasó con el VAR allí Y Del gol de Panamá Ya Hubo un centro parecido Ya Vamos a colocar a Panamá De azul Ya Inglaterra Los rojos En el partido anterior De Inglaterra Creo que Inglaterra cometió un penal Que vino como de un centro Que No sé si sorprendió Pero Hubo un penal Y ahora Y ahora el gol De Panamá Vino de una jugada parecida Solo que no cometieron El penal Sino que ahí Si Fue gol Derechamente Entonces Habíamos mencionado También en el análisis De Inglaterra Que Por allí Un poco El problema con Inglaterra Ok Pero no hay mucho que analizar En este grupo En estos dos partidos Por la diferencia de plantel Vamos a ver que sucede En el partido De Los otros últimos dos partidos De este grupo Que quizás no son los dos Más parejos Entre Panamá Y Túnez Y entre Inglaterra Y Bélgica Allí quizás podemos Analizar un poco más De táctica Entonces Pasamos Terminamos el análisis De este grupo Pasamos al siguiente Pasamos al corte Ok Entonces pasamos al último grupo El primer partido Fue el de O el primer partido Que vamos a analizar Fue el de Senegal Contra Japón Entonces Senegal de verde Y vamos a colocar A Japón de azul Que fue lo que dijimos De Japón Que ellos jugaban Con cuatro atrás Ya Pero los dos laterales Siempre iban a ir Al nivel del balón A la altura del balón Como decir Si el balón está allí Estos laterales Iban a estar allá Y que la mejor forma De ganarles Era tratando de Hacer jugadas rápidas Por acá Por donde esos laterales Están todavía Al mismo nivel A la misma altura Del balón Y tratar de colocar A tus jugadores Allí Especialmente Si se podía Que fueran Superioridad numérica Para que al menos Uno de ellos Estuviera con ventaja Ok O tratar de generar Una ventaja Por allí Entonces básicamente Esa fue la tónica Del partido A Senegal La mayoría De las veces Llegó De esa forma Por los laterales Con muchos disparos Que ok Se fueron por afuera Pero que eso fue Toda la tónica Del partido Ok Me parece que fue Por donde vinieron Los dos goles Ahora En el caso De Senegal Vamos a suponer Que este es el arquero De Senegal Hubo Habíamos dicho En el Senegal También fue uno De esos equipos Que no alcanzamos A analizar Uno de los Ocho equipos Que no alcanzamos A analizar Por falta de tiempo Pero habíamos dicho En la previa En el video Que se llama Rusia 2018 La previa del mundial O algo así Habíamos dicho Que el arquero de Senegal No me da mucha confianza Ya este es el grupo De los arqueros Que no dan confianza En este grupo Está Ospina Ok Que habíamos dicho Que había cometido Horrores En las últimas fechas De las eliminatorias Y en el partido Contra Japón En esa jugada Preparada Que Pekerman No sabía Que esa jugada Era una jugada Preparada Me parece que Ospina quizás No fue responsable Pero fue un poco Pudo haber mandado La parada Para otro lado Y no para el frente Ok Entonces Ospina Ya cometió Un semi-error El arquero de Senegal En este partido Cometió Un Desorden Allí En el segundo gol El arquero de Senegal Senegal El arquero de Japón En este partido Cometió un error En el primer gol Que le pega con los puños Ya este es el arquero Que le gusta pararla Con las piernas Ok Acá Le dio con los puños Y le dio muy mal Porque él no es bueno Despejando con los puños Él es bueno Parándola con las piernas Entonces ahí hubo El primer gol Entonces el arquero de Japón También cometió Un error Y Vamos a hablar Más adelante Cuando analicemos Ya el error De Ospina Lo analizamos En el video pasado Estos dos errores Los estamos analizando Ahora Ya que precisamente A Senegal Por llegar por los lados Se generó este error Que fue el primer gol Y El Segundo gol De Japón Fue un error Del arquero de Senegal O no un error Pero un desorden Que se cometió allí Cuando Japón Llegó por el costado Ok Entonces Lo de Senegal Del arquero Lo habíamos dicho Lo de Ospina Lo habíamos dicho Lo del arquero de Japón No sé si lo habíamos dicho Pero habíamos dicho Que paraba con Las piernas Más que todo Y Habíamos dicho El arquero de Polonia Que es lo que vamos a analizar luego Habíamos dicho Que él era un arquero cortador Era un arquero cortador Y que había que centrarle De una forma Ya ahí En el primer gol De Colombia Él salió a cortar Mal un balón Ok De hecho Creo que no hay más nada Que analizar en este partido Excepto que A Senegal Estuvo por acá Los errores De los arqueros Y Japón El primer gol de Japón El segundo gol de Japón Fue ese Ese desorden Con el arquero Yo se lo atribuyo a eso Ya Un mal arquero Y el primer gol de Japón Y el primer gol de Japón Habíamos dicho Que a Japón le gustaba Atacar en línea recta Ok No necesariamente Una línea recta Pero algo directo Ya algo Más o menos directo Que fue como vino El primer gol Ok Entonces tácticamente Los dos goles Por afuera El gol de línea recta Y el problema Con el arquero Fue algo Que Bueno Los goles recibidos Por Japón Fue algo Que si lo hablamos Directamente Y Los goles recibidos Por Senegal Habíamos mencionado Algo del arquero Y habíamos mencionado Algo De lo de Japón Y sus ataques En línea recta Ahora Vamos con el partido De Colombia Que fue lo que ocurrió En ese partido En el partido De Colombia Hubo un centro Un centro De Colombia Vamos a suponer Que La Colonia Son los rojos Ya Y Que Este es el arquero De Polonia Y este es el arquero De Colombia Ospina Entonces Que era lo que Habíamos dicho En la previa En la previa Habíamos dicho En el análisis De Polonia Habíamos dicho Que había que centrarle A este señor Entre el punto penal Y la línea De 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 afuera Del área Grande Ok Esto no fue lo que ocurrió En el gol Pero En el fondo Que eso lo expliqué A lo que yo me refería Con eso O sea El trasfondo Es el mismo A lo que yo me refería Es que hay que Centrarle A un En una zona Donde él no pueda Salir a cortar El arquero De Polonia Porque él es un arquero Cortador Entonces Que fue lo que hizo Colombia El centro Fue más adentro Ya Pero cual fue La diferencia Que el centro Venía Mucho más cerca Ok Fue más cerca No fue de tan lejos De como yo lo expliqué Yo lo expliqué De forma general Entonces Por eso Se desfasa Esta pequeña zona Ok Y vimos que La curva No ayudó al arquero Y él salió a cortar Y ya allí Queda la arquería sola Queda la portería sola Para el gol Que fue como vino El primero Ok Habíamos dicho Que era El Una forma De hacerle Gol a Polonia ¿Cuál fue el otro problema De este partido? Que alguien me escribió En el Twitter ¿Cuál fue el problema De este partido? Nosotros hicimos acá Nosotros hicimos acá Un análisis de Polonia Ok Polonia jugó muy mal No tuvo la pelota Casi nunca No la tuvo No existió Polonia Nosotros hicimos Un análisis De Polonia Y Acá siempre tratamos De poner el once Que pensamos Nosotros Que es el mejor Once Para el equipo Que estamos analizando Salvo Algunas oportunidades Que sí Utilizamos El once Que viene Utilizando el técnico Ya Eso depende De algunos factores Pero yo siempre trato De A mencionarlo Cuando no es el caso Ya Porque muchas veces Me escriben Oh En Brasil Por ejemplo Poliño Y Casemiro No juegan juntos Entonces yo les respondí Bueno Yo pienso que Cuando ellos juegan juntos Es el mejor Equipo de Brasil Ok Y así algunos casos Pero siempre trato De mencionarlo A veces que se me va Ok Pero En el caso de Polonia Lo analizamos Ya Y dos jugadores Que analizamos acá De su Once Nos jugó Nos jugó Cuba Ya O acá Es que juega No sé si lo tengo Cambiado Y nos jugó Grosiki Ya No sé si Grosiki Juega por acá Ya Pero Lo estoy colocando De forma general Nos jugó Cuba Y nos jugó Grosiki Entonces básicamente Polonia Salió a defenderse Como me dijeron En el Twitter De hecho Polonia Cambió A estos tres jugadores Con respecto al partido anterior Ok El partido anterior Ya jugaron con Senegal Y perdieron Y jugaron Más o menos Los tres jugadores Que yo había hecho En el análisis No estoy seguro Si el del medio también Pero Básicamente Lo que el técnico Hizo fue Pienso que ustedes Tres son los responsables De la derrota Los saco a los tres Y voy a meter A tres nuevos Y además Voy a poner a estos tres Que son más defensivos Entonces en el fondo Le estás dando la pelota A Colombia A un equipo sudamericano Eso no lo puedes hacer Ok Porque ya sabes Que Colombia va a pasar Mucho tiempo Con la pelota Y No vas a conseguir nada Que fue lo que sucedió O sea Polonia prácticamente No existió Además Ya habíamos comentado Algo en la previa De que Polonia Venía jugando mal Ok Acá Yo generalmente No creo en amistosos Pero quizás En esta oportunidad Los amistosos Ya nos están dando Una buena señal De preocupación De que Polonia Está Teniendo problemas Futbolísticos Quién sabe Cosa del motivo Habría que analizarlos Más a fondo Para encontrarlo Ok No sé exactamente Qué equipos Utilizó Polonia Durante los amistosos Para tratar de dar Con la razón Con el motivo Pero básicamente El técnico salió A defenderse Como alguien me comentó En el Twitter Bueno La jugada del centro De Colombia Donde viene el primer gol Se nota que fue Una jugada preparada Ya O sea Ellos ya sabían Lo del arquero cortador Y Todo eso También El segundo gol De Colombia Me parece que fue O el tercer gol De Colombia No me acuerdo Cual gol fue Que hicieron El típico De Peckerman Que es así Solo que el jugador Ya venía Más o menos Por acá Y Se fueron al medio Y por ahí está Falcao Ya es el típico Gol De jugada De sello De Peckerman Y lo otro Importante a mencionar Es cuadrado Ok Las zonas prohibidas Colombia No jugó nunca Por las zonas prohibidas Una vez más Excepto Me parece que Una Si llegó a las zonas prohibidas Y fue cuadrado Que es el único Que tiene permiso En el minuto 50 Más o menos Que se vio forzado No fue que Le quiso Fue que se vio forzado Ok No sé si una vez más Se ratifica Lo de las zonas prohibidas A muy buen partido De Colombia Y entonces Esto ha sido todo Por el video De la segunda fecha Si les gustó Este video Le pueden dar A like Le ponen a me gusta Manito para arriba Lo pueden compartir Así más personas Pueden ver el video No olviden suscribirse Así no me llegan Así No sé Les llevo una notificación Para que no se pierdan El próximo video Me han escrito Algunas veces Que están suscritos Y no les llega La notificación Hay veces Que yo estoy suscrito A otros canales Y no me llega La notificación Porque por accidente No estoy seguro Si esta función Existe O existió En un momento En YouTube Me decía Que estoy suscrito Pero no lo estoy siguiendo Es como una cuestión Separada Como que Puedes anular La notificación Incluso si estás suscrito No estoy muy seguro De esto Pero una vez Me pasó algo parecido Con un canal Y luego me di cuenta Ya Entonces habría que Por favor Revisen Las Opciones Para ver Cómo se puede resolver Ese problema Y les recuerdo Que también Tengo una página Para que me hagan Donaciones Si así lo desean Y se despide De ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Del Fúrgol De la Biblia del Fúrgol